Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al segundo semestre del Instituto Objetivo 2022. Como saben, este curso es OT1035, teoría de la conciencia social y procesos de organización política de la carrera de trabajo social en el recinto de Tacares. Bueno, aunque estábamos pensando todos y bueno, no sé cómo le fue este semestre, pero bueno, saben que la universidad ya regresó a la presencialidad, solo que para mala fortuna de nosotros en el recinto de Tacares todavía no han terminado las aulas donde nosotros recibimos clases, o por lo menos esta clase, que no sé si es todas las clases de trabajo social o no, eso no lo tengo claro. Pero por lo menos esta clase, si está dentro de las aulas que todavía no están listas. Entonces, vamos a pasar las primeras clases todavía recibiendo clases a distancia. Yo no sé muy bien cuánto va a tardar exactamente, si va a tardar un mes o más, esperemos que sea menos. Pero apenas nos indiquen que ya están las clases listas, pues regresaremos a clases presenciales, ¿verdad? Entonces, para empezar, la lista de clases, según registro en este grupo está Casey Castro, Natalia Delgado, Verónica Fernández, Carla Hidalgo, Alison Rodríguez, Angélica Taitzigue, no sé si lo pronuncio bien en el apellido, Jan Zumaña y José Ángel Vega. Y ustedes no fueron mis estudiantes el semestre pasado, ¿verdad? Esta es la primera vez que trabajamos juntos, ¿verdad? O te diste el interior, ¿verdad? O te diste el interior, ¿no? Sí, profe, con Graving. Ok, perfecto. Entonces, mi nombre es Roberto Herrera. No nos habíamos conocido y tampoco nos habíamos conocido en general. Entonces, bueno, esta es la primera clase que vamos a tener juntos. Juntas. Y... Hay seis, o sea, faltan dos personas. Bueno. Va a ser divertido, entonces, tener un grupo tan reducido de personas. Bueno, voy a leer entonces el programa. Ya todos están en mediación, ¿verdad? Todos están inscritos ya en mediación virtual. Creo que sí, profe. Sí, profe. Hagan así, si todos están en mediación virtual. Bueno, porque por ahí es el canal con el que nos vamos a comunicar, ¿verdad? La otra cosa es... Bueno, que... Como ustedes sabrán... Ah, qué raro. ¿Dónde tengo el programa de curso? Un segundo que no encontré el programa para ya leérselos. Aquí está, ya. Casi me pico. Bueno. Aquí está el programa. Bueno. El programa también está en mediación virtual para que lo bajen a sus dispositivos electrónicos. Ya cuando regresemos a la presencialidad, puedo... Puedo llevarles una forma física del programa. Pero bueno. Bueno, aquí está. Este es un curso de trabajo social, pero es del área de filosofía. Yo no estudié trabajo social. Estudio filosofía. Aunque no lo crean, hay gente que estudia eso. Y... Bueno, llevo trabajando, colaborando con la carrera desde el año 2009. O 14 años. Colaborando con la carrera justamente en los cursos que tratan de filosofía. El curso es... Se llama Conciencia Social y Procesos de Organización Política. Ote 1035. Mi nombre es Roberto Herrera. Las clases van a ser de 1 a 4.50. Ahí es el horario. Pero vamos a trabajar primero de 1 a 2.30. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a trabajar otro rato. Probablemente hasta las 4.00. Y esa va a ser la dinámica de las clases. El horario de asistencia es jueves de 8.00 a 10.00 pm. Como el horario está puesto para la presencialidad, ¿verdad? En teoría, ese jueves era en Tacares. Pero si ustedes ocupan horario de atención a esas horas, solo se comunican conmigo y hacemos una sesión de Zoom para que vayan al horario de atención. No dejen de usar el horario de atención. Ustedes saben que, como recién estuvo el debate sobre el presupuesto universitario, ya no sé si alguno de ustedes participó o no participó, ojalá hayan participado, en la movilización del martes pasado. Hay un debate que cada tiempo ocurre sobre el tema de las diferencias entre una universidad pública y una universidad privada, o para decirlo conceptualmente de manera más precisa, las diferencias entre una universidad pública y una empresa privada de educación, o una empresa privada que vende servicios de educación. Y una de esas diferencias es que los profesores tenemos horario de atención. Es decir, hay un tiempo destinado a nosotros que consiste en tiempo para que los estudiantes saquen las dudas que tengan en el momento que lo necesiten. Entonces, el horario de atención. Ustedes es jueves de 8 a.m. y es pm. Cuando estemos en el cubículo, obviamente, solo llegan. Cuando estemos otra vez en presencial en el recinto, solo llegan al cubículo y ya. Mientras no estemos en el recinto, pues me escriben y dicen, profe, vieras, cojú por área de atención. No lo voy a atender y nosotros nos vemos el cual es así. Por favor. Ahí está mi correo electrónico. Es joseroberto.herrera.sr.sr.sr.sr.sr. Por las características del mundo cibernético contemporáneo, puede ser que ustedes consigan otra dirección de correo mía asociada a alguna otra cosa que habrá hecho o alguna cosa que haya publicado. Pero les recomiendo que no me escriban al correo personal, que me escriban al correo del trabajo, aunque lo consigan o aunque lo tengan. Aunque yo circunstancialmente le responda desde el correo personal, escriban al correo del trabajo, a ese. Porque el correo personal de los profesores lo podemos revisar cuando queramos. Es decir, yo puedo decir no volver a revisar el correo personal nunca más. Y entonces no les voy a responder. En cambio, mi correo de trabajo es. ¿No les aparece el programa en mediación? Ya no sé si me está diciendo que no le aparece. Me aparecen como dos, pero me dice que es del año como 2012, creo. Y en lugar de jueves dice lunes. Y no sé si es solo a mí o si yo me escribí para la inmediación. No, no sé si le aparece. Déjame un segundo. Programa del curso OT1035. A ver. Ah, sí. Aparece un programa del 2012. Tiene razón. Deme un segundo, ya se los corrijo. Gracias por la... Muchas gracias. Gracias por el anuncio. Ya, después del pertinente anuncio de Jansi, ya corregíme, disculpo. Le subí un programa de hace 10 años. Pero ya está el programa de este año. Entonces, lo pueden ver. Que es este. Ya. Y ahí dices, ¿ves? Segundo del 2022. Este es el de este semestre. Entonces, escríbanme a este correo o a mediación virtual, que es la otra forma oficial de relacionarnos. Porque si me escriben al correo de mediación virtual, yo eso sí lo estoy revisando todos los días y lo respondo casi inmediatamente. Lo más tardar un día después. Porque es mi obligación como profesor responderles cuando me escriben al correo oficial. Entonces, yo les recomiendo que me escriban a ese correo. Y además, obviamente que es una práctica que no es tan normal en... Entre los estudiantes, usen su correo institucional. Porque yo me comunico con ustedes a su correo institucional. Si les quiero escribir algo, indicarles algo, recordarles algo, el mensaje va al correo institucional, no al correo personal. Entonces, los que tienen la costumbre de usar su correo institucional, muy bien, un paso adelante. Los que no tienen costumbre de usar su correo institucional, pues van a tener que empezar a usar su correo institucional. Es un curso teórico práctico. Tiene como requisito el curso P1032, Tereo de la Concepción Social, que es el curso anterior, que aprobaron con Gray. No tiene con requisitos. En principio, la modalidad era baja virtual. Solo íbamos a tener cuatro clases asincrónicas. Ahora no estoy seguro cuántas clases vamos a tener. Está claro que las primeras cuatro, por lo menos, serán asincrónicas. Y ahí ya luego veremos qué modalidad le damos al curso. Aquí está la dirección de correo de las reuniones. Todas las sesiones van a ser con esa dirección y a ese enlace. El curso dura 16 semanas, con un centro de tres horas y media a la semana. Y bueno, leo. El presente curso es una continuación de OTIS 32. En el presente curso se estudiará en primer término los fundamentos clásicos del pensamiento político. Vamos a leer cuáles son los orígenes del pensamiento político y vamos a leer un poquito de historia del pensamiento político. Para luego introducir la forma en la que fue posible la construcción de un campo autónomo para el espacio político en la moderna. Es decir, cómo las personas modernas entendemos lo que la política significa, ¿verdad? En la segunda parte del curso estudiaremos cómo fue conceptualizado el campo de la política por algunas de las capas y clases subalternas. Se estudiarán los debates teóricos y políticos que produjeron las formas de organización de al menos... Ahí hice cinco, pero en realidad son cuatro. Cuatro movimientos sociales, a saber, el movimiento sindical, el movimiento campesino, el movimiento de los pueblos originarios y el movimiento ambientalista. En todos los casos se estudiará la relación de estas comprensiones teóricas y políticas con la realidad costarricense y latinoamericana. Metodología, este es un curso en modalidad bajo virtual, según todos los acuerdos de la resolución de B93-74. El curso consistirá en 12 clases presenciales, cuatro clases asincrónicas por medio de la plataforma Zoom. Ya les dije que eso quedó desactualizado del programa porque vamos a tener algunas clases más. No sé exactamente cuántas clases más van a ser. Estas son las primeras cuatro, van a ser asincrónicas. Todas las clases, mientras estemos asincrónicas, van a quedar embebidas en mediación virtual. Es decir, esto está grabado, va a quedar grabado en YouTube y va a quedar grabado en mediación virtual para, por si quieren volver a ver la clase, para que les quede archivo, por si alguien decidió que el día estaba muy bonito y no quería venir a clase. Entonces, lo puede ver por YouTube. La evaluación son tres evaluaciones. Vamos a tener un examen presencial, el 30, que vale el 35 por ciento del curso y que será la octava semana de clases. Será presencial independientemente de si ya regresamos a la presencialidad o no. Ahí cualquier cosa, pedimos un aula en Acares para hacer el examen. El segundo examen vale 45 por ciento y será realizado en la semana 14. Y hay una investigación con, que es un reporte crítico de un documental que vale 20 por ciento y que ustedes tendrán que realizar la semana asignada correspondiente, dependiendo del documental que quieran realizar. que quieran reseñar, que quieran investigar, ¿verdad? La reseña del documental debe contener lo siguiente, un pequeño resumen del documental, una pequeña explicación de dos o tres párrafos sobre el contenido del video. Los videos están todos en mediación virtual. La relación con los textos estudiados, es decir, ustedes ven el documental y realizan una relación, una crítica, una comparación, un análisis que les permita analizar el video sobre la base de los conceptos, categorías y problemáticas que hemos analizado a lo largo del curso, es decir, aplicar los textos al video. Y el punto tres, cuál es la relación con luchas actuales de esos movimientos en el país, es decir, similitudes, diferencias, aprendizajes que deberían tener a partir de eso. Ahí está el orden de las lecturas, de las, todas las lecturas están también en mediación virtual. Cuando regresemos a presencialidad, pues les puedo dejar, ah, bueno, pero no sé, no sé si en el reciente fotocopiadora o no, en este preciso instante. No hay, y no hay indicaciones de que vaya a haber. No he escuchado nada. Bueno, entonces, Di, les podría llevar el, la antología y ustedes se organizan para ver si lo quieren sacar o no, en algún lugar que les quede ser, a ustedes, o donde viven. Este, pero bueno, todas las lecturas están digitalizadas, están ya en mediación virtual también. Ahí está el orden de las lecturas que vamos a leer. Primero vamos a leer un texto que se llama Génesis del pensamiento político, que es un texto de François Chatelet. Luego vamos a leer cuatro estereotipos sobre la política, que es un capítulo de un libro de Elio Gallardo, del libro Elementos de Política en América Latina. También de Elio Gallardo vamos a leer un fragmento de Teoría y Crisis en América Latina, la página 9, la página 40, la primera charla. Estos dos textos, que van a tener la dificultad para ustedes de que son textos de época, es decir, está las referencias históricas que utiliza son referencias históricas de los años 80. Pero en todo caso, para el curso es importante, sobre todo, las categorías y los conceptos que utiliza Gallardo. Es lo que le vamos a poner más atención. Un texto de Alex Kalinikos, que se llama Que es la política. Y ya para hablar un poco del desarrollo desde el punto de vista de los movimientos sociales, de los movimientos subalternos, vamos a estudiar un texto de Eric Hussbaum, que es un historiador inglés, que se llama Rebeldes Primitivos. Vamos a estudiar un fragmento de los comentarios que David Ryazanov le hace al Manifesto Comunista para ver la historia del movimiento obrero. Vamos a estudiar un texto de los comentarios que David Ryazanov le hace al Manifesto Comunista para ver la historia del movimiento obrero. de una compilación que se llama La Potencia Plebeya, se llama el texto. Pero el capítulo que vamos a leer nosotros se llama Sindicato, Multitud y Comunidad, para ver el tema del problema originario en Bolivia. Y para ver el tema ecologista vamos a leer el Antiprometeo, los escritos sobre la depredación de Derek Jensen, que es un ecologista canarínse. Ahí está la bibliografía recomendada del texto y ahí está la filmografía para realizar la investigación. Son cuatro posibles documentales que pueden elegir y por lo tanto, dependiendo de cuál elijan, la fecha en la que tienen que entregar el documental está asignado aquí en esta semana. Los que escojan los que escojan los rieles de rebeldía, tienen que entregarlo la semana 7. Los que escojan los sin tierra por los caminos de América, tendrían que entregarlo la semana 11. Y los que escojan el fin de la civilización de Derek Jensen, sería la semana 15. Y eso es el programa del curso. No sé si tienen dudas. Bueno, se lo voy a seguir proyectando por si acaso. Adelante, José. Profe, bueno, yo quería realizarle como una propuesta a las preguntas porque vi la evaluación que son tres productos, pero dos de ellos tienen porcentajes muy altos, ¿verdad? ¿Qué posibilidad hay de agregar tal vez algún otro producto o distribuir un poco? No sé, pensaba como que uno de los porcentajes más altos es el segundo examen con 45%, pasarle un poco como al trabajo del documental o crear algún otro producto evaluativo porque siento que en los exámenes los dos son bastante altos y al ser de, bueno, pienso yo que textos de época y demás y que la teoría, ¿verdad? Es bastante a veces pesada en la mayoría de cursos, el riesgoso quizá en la parte evaluativa, porcentajes tan altos en exámenes. No sé si mis compañeros están de acuerdo y usted también, profe, pero es solo una propuesta, digamos, para escuchar también su opinión. Bien, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que la vida es riesgosa en general. Claro, profe, pero yo sí estoy un poco de acuerdo con José. Me parecen porcentajes, más que todo sobre el segundo examen, bastante elevado, ¿verdad? Pues sí. Vean, yo voy a defender el examen por las dos cosas. Son tres temas, son tres cosas que tienen que preparar. El examen final es hacia la semana final de clases. Y obviamente... Bueno, obviamente hay una cierta fobia por los exámenes, ¿verdad? Pero, digamos, a propósito de la duda de José, obviamente no les voy a preguntar en qué año quedó electo Ronald Reagan en Estados Unidos. Entonces, no es el tipo de exámenes, bueno, nada parecido. Sino que los exámenes normalmente yo los hago de la siguiente forma, que es, elaboro el examen, hago un menú de preguntas, ¿verdad? El examen normalmente tiene nueve o diez preguntas posibles. Y ustedes eligen tres de las preguntas del menú. Las preguntas que más les gusten, que les parezcan más interesantes, que les parezcan más provocadoras. Y el examen, obviamente, como es un examen de filo, ustedes pueden... Y pueden usar... Es un examen a libro abierto, ¿no? Es un examen. Pueden llevar los apuntes de clase, pueden llevar la antología de lecturas, pueden llevar los libros que quieran para elaborar el examen. Y eso es el estilo de examen que hay. Digamos, no les voy a preguntar qué dice Elio Gallardo en la página 45. Esa es la preocupación. Bueno, mi preocupación creo que radica más en tal vez la poca experiencia que tenemos en cuanto a exámenes presenciales, ¿verdad? Como las formas de aprendizaje y demás. Porque sea como sea la virtualidad, hemos arrastrado tal vez como un sesgo, ¿verdad? Muy evidente en cuanto a las formas de estudiar presencial. Pero, Dizzy, si usted está de acuerdo, profe, en mantener la evaluación así y las compañeras están de acuerdo, pues, Dí, estaría bien. Natalia. Profe, a mí lo que me gustaría saber es si la antología se puede usar en digital o si necesariamente tiene que estar impresa. Digamos, para el examen, para llevarlo como material de apoyo. Dí, tendría que estar impresa porque es que el problema de las, de llevar dispositivos electrónicos es que, como sé yo, que no están googleando. Es un problema, dejar usar dispositivos electrónicos en el examen presencial. Salvo que me ponga la par de ustedes en el examen, cosa que me parece bastante invasiva. Entonces, ese es el problema. ¿Le respondo, Natalia? Sí, pero está claro. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo diría, digamos, si no hay como opción de agregar un producto más, yo propondría dejar como el primer examen de 35, el segundo de 35 y pasarle un 10% al reporte crítico del documental. Que, de hecho, me surge una pregunta. Ese reporte crítico del documental es en grupos. Sí. ¿De cuántos, profe? No sé, ¿ustedes son cuántos? Bueno, ahorita hemos ocho en la sesión, contándolo a usted. Dí, sería en parejas, ¿no? Porque ustedes son un grupo pequeño. Sí. Entonces, ¿quieren pasarle al documental? Yo sí, profe. Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo también. ¿Del segundo examen? Sí. Para que quede 40 y 25. ¿Así? Sí. ¿Quedaría? ¿Así? Ah, ok. Le están pasando un 5. O la propuesta. Ajá, eso le iba a decir. Podría ser un 5 o la propuesta de José es un 10. Bueno. 10 es mucho. Sí, porque con el primer examen y la investigación ya tienen el curso pasado. Y que pongan el nombre en el segundo examen. Así es un poco. Bueno, si ponen el nombre y responden una bien, ya pueden ser bien. 35, 40 y 25 me parece razonable. ¿A ustedes les parece razonable? ¿A ustedes les parece razonable? ¿No les parece razonable? Yo pusearía el 10, pero si no, está bien, profe. Bueno, está bien. Pero digamos, igual me parece que, para que quede claro, entre más valor tiene un producto más, rigor se espera del producto, ¿verdad? Es decir, al final, lamento informarles que igual no zafan del alambre de púas, ¿verdad? Es decir, lo único que significa es que esto pesa más y tiene más rigor. O sea, se espera un mejor producto por el porcentaje. Lo único que varía. Pero si así los haces en tiempo seguros, adelante. No hay problema. Disculpe, profe. ¿Y no existe como la posibilidad de hacer como otra evaluación? En la que se pueda poner ese 10% que se le está quitando el examen. No improvisadamente, porque yo tenía pensado evaluarlos con tres productos nada más. Como, como, o sea, no tengo en mente ningún otro producto para evaluarles dentro del curso. Y no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer a matacaballo, ¿no? Lo voy a hacer aquí mismo, que se me ocurra. Entonces, puede ser distribución entre esos. Porque además, no, el curso no está pensado como para... Como para meter otra evaluación de algún tipo. Y además, bueno, no está redactado. Entonces, entonces... Y no sé. Creo que así. Yo les propongo que así quedemos. Profe, por mí estaría bien solo, bueno, con respecto a lo del documental. Pensaría que quizás sería justo que usted grife como los documentales para que no vaya como un pleito a la hora de escoger o que alguien escoja como el no documental dos veces y demás. Y así como distribuir las fechas desde ya para tener como claro eso. Podemos hacer eso ya. Adelante, Jansen. Profe, de hecho iba a permitirme pedirle que si puede volver a explicar sobre ese reporte crítico del documental porque se me pegó en internet cuando lo estaba explicando hace rato. Ok, vuelvo a leer, está bien. Bueno, digo, obviamente como hay un cambio aquí en la evaluación, ya otra vez les vuelvo a subir el programa en un momento que ya sería el programa definitivo. Este, sí, entonces la investigación y el reporte crítico que ahora va a variar 30 por ciento de estos va a ser un trabajo, no es un trabajo individual, va a ser un trabajo en parejas. Este. Y entonces el documento es un documento escrito. Obviamente, ah, bueno, esto es otra cosa importante en esto. Bueno, que no se lo tomen personal, no estoy hablando de uno de ustedes en particular, ni lo tomen como, como decirlo, como una amenaza. Este, pero, eh, desde que iniciamos los trabajos, y esto es una experiencia personal, mira, además, desde que inició el, el período de, eh, virtualización de las clases producto de la pandemia, es decir, en los últimos dos años, eh, ha habido una, eh, hipertrofia de los plagios de los estudiantes, eh, por eso es que yo soy cada vez más amigo de los exámenes presenciales. No estoy hablando de ninguno de ustedes en particular, les estoy contando mi experiencia como docente en todos los cursos, creo que son varios. Y, eh, yo para los trabajos que me presentan en computadora uso un programa de llamatoria, que es el, que es un detector de plagio. Eh, entonces, ese trabajo es un trabajo en computadora, pero, por adelantado, les indico que, si alguno tiene la tentación de copiar lo que sobre el documental se dice en internet, no lo hagan. ¿Por qué? Porque el profe se va a dar cuenta. ¿Y qué va a pasar? Que van a perder el curso, y, además, el plagio en la universidad se considera una falta grave, que es motivo para que te expulsen entre seis meses y seis años del sistema universitario, no de la Universidad de Costa Rica, del sistema universitario público. Entonces, no lo hagan, porque, eh, no vale la pena el sacrificio a, por el, el nivel de la pena que se sufre. Y, además, porque el profesor es particularmente, digamos, me parece que uno tiene que tener respeto por los trabajos de los demás. Entonces, si alguien hizo un trabajo, uno dice, esto que está aquí, lo hizo esta persona, de esta forma, y yo estoy parafraseándolo, o lo estoy citando, y ponen la referencia. Entonces, ese trabajo tiene que estar, obviamente, en normativa APA, que es la que usamos para, para revisar esto, con todas las características de un trabajo universitario, ¿no? Portada, título, referencia bibliográfica, citación correcta, o investigación bibliográfica, uso de fuentes, ¿verdad? Las fuentes debidamente referidas, las citas debidamente hechas, ¿verdad? Y ese problema de forma es importante. Y, bueno, es un problema que hay ahora, ¿verdad? En, en los cursos. Entonces, la investigación consiste en ver el documental. Si, cuando ya regresemos a la presencialidad, pues, lo veremos en la clase. Pero, si no regresamos a la presencialidad antes, pues, nos tienen que ver en la casa, o en la sede, y le piden una computadora a alguien a la biblioteca, o a alguien para ver el documental. Y, en el documental, tienen que hacer tres cosas. Uno, una pequeña relación, explicación de dos o tres párrafos sobre el contenido. Es decir, es el video, y ustedes explican en dos o tres párrafos de qué trata ese video. Dos o tres párrafos. Dos, que esto es muy importante, y la carga fundamental de la evaluación caería ahí. Que es analizar el video sobre la base de los conceptos, las categorías y las problemáticas que se han estudiado a lo largo del curso. Es decir, qué tiene que ver el video con los textos que hemos estado leyendo y estudiando. Y luego, un punto tres, que no tiene que ver con los textos que estamos leyendo y estudiando, sino con una pequeña investigación que ustedes mismos van a hacer. Porque todos los videos son videos que están referidos a otros países. Entonces, el real es de rebeldía, narra una historia que sucede en Argentina, por los caminos de América, una historia en Brasil. El fin de la civilización habla sobre Canadá. Y, harto se usa de aquí, habla sobre Bolivia. Entonces, ninguno de los videos habla sobre Costa Rica. ¿Por qué ninguno de los videos habla sobre Costa Rica? Porque justamente hay un punto que tiene que ver con que ustedes investiguen las características y las luchas políticas y las demandas políticas de esos movimientos en Costa Rica. Lo comparen, vean similitudes, vean diferencias, vean aprendizajes posibles y los viertan en un texto. Entonces, de eso es lo que trata el texto, el trabajo. ¿Le aclaro, Jansi? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Entonces, ¿alguna duda o alguna otra duda, objeción, insulto, amenaza al profesor, hechicería, mal de ojo? ¿Nadie? Profe, esos tres puntos van en un mismo documento, ¿verdad? Todos en un documento. Dijo formato específico. Sí, formato de trabajo universitario. Presentación, título, número de carnet, bibliografía, citación. Y esos tres, y esos tres acápitos, son tres acápitos. La presentación, el análisis de los textos y las similitudes, diferencias, relaciones, aprendizajes con el mismo movimiento, pero en Costa Rica. ¿Todo claro, profe? Clarísimo. Todo claro, profe. Bueno, entonces, hagan, por favor, así para saber que está todo claro y que ya hemos terminado la discusión del programa. Listo. Listo. Entonces, denme un segundito, solo para volver a subir el programa con la misma evaluación para que ya ese sea el programa que nos toca. Bueno, y vamos a distribuir de una vez los documentales. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el grupo en, son ocho, faltan dos personas entonces en el curso. Me parece que hay una. Está José. Pero me falta Verónica. Verónica, ok. Ven, este es el programa de los grupos pequeños, que el profe se da cuenta cuando uno falta, porque son muy poquitos. Uno se nota cuando no están. En cambio, si los grupos son de 150, uno no nota. Si faltan o no. Falta Verónica. Entonces, siendo que son ocho ustedes, vamos a dividirnos en grupos de dos personas. Y el que queda o la que queda solo, me toca con Verónica. Yo voy a trabajar con Verónica, profe. Yo hablé con ella. Es que me comentaba que estaba teniendo problemas de internet, entonces que por eso no se ha podido conectar. Ah, ok. Profe, las parejas las hace usted. Dilo, yo le iba a hacer rifao. Excepto que usted. ¿El documental o las parejas? ¿El documental y las parejas? Ah. Ah, ustedes ya tienen, por lo visto ya tienen conferencias. Sí, sí, un poco. Bueno, entonces pónganme en el chat sus parejas. Pueden escribir en el chat, ¿verdad? Ok, entonces. Voy a apuntarlo aquí y luego lo transcribo debidamente. Bueno, esa es la ventaja de que sea un grupo pequeño. Podemos organizarlo rápido. Entonces, el primer grupo es Allison y Casey, ¿verdad? Primer grupo. Segundo grupo, Verónica y José Ángel. Tercer grupo. Angélica y Jansi. Y cuarto grupo. Carla y yo, pero no soy yo. Porque entonces sería Carla y Roberto. Carla y Natalia Delgado. Ok. Entonces. 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 voy a hacer un papelito en 4 cada uno va a tener el número de los distintos documentales yo les voy a decir cuál es por cada uno entonces estos son los grupos Alison y Casey, Verónica y José Ángel, Angelique Jansi, Carla y Natalia Delgado entonces Alison y Casey les tocaría no se ve, esos son 4 aunque no lo crean entonces ese es el documental 4, ese es el de Derek Janssen les toca al final el documental que les correspondería sería este, el fin de la civilización Alison y Casey fin de la civilización ahí queda, Alison y Casey Verónica y José Ángel les toca va como en orden, el tercero que el tercero es Arco Seboza de aquí Arco Seboza de aquí, que es la semana 13 el jueves 10 de noviembre bueno, ustedes como tienen el programa se pueden fijar, ¿verdad? en la semana que les toca para no estarse lo recordando, ya se los digo ahora y no olviden eso, apúntenlo tatúenselo en el pecho para que luego no se les olvide profe semana 3 es el 5 de noviembre sí, creo que sí 10 de noviembre jueves 10 de noviembre es que en el no sé si solo a mí, pero en el programa que acabo de descargar que usted subió me parece que semana en la semana 12, ¿verdad? no, me parece que semana 13 es 5 de noviembre vamos a ver la fecha por aquí pero parece, acabo de ver que el que se descargó no sé, será como que fue un aerosillo a la hora de subir si solo a mí se descargó uno, pero dice 2020 en fecha el programa sorry, ya, solo un segundo, ya entonces falta un grupo ya bueno, ya dijimos Verónica y José Ángel de Sarto Cebos hay aquí y eso corresponde a o corresponde a esta hoja no sé por qué me aparece esto corresponde a 7 al 10 de noviembre entonces esta semana 13 José y Verónica que no está presente pero esa es la semana que les corresponde y vamos con Angélica y Jansi que ves no es que está ordenado así les tocó el grupo 1 les tocó de primeras que eso es Rieles de Rebeldía que es el jueves 27 de septiembre jueves 29 de septiembre la semana 7 y por lo tanto a Natalia y a Carla le tocaría por los caminos de América que lo tendrían que hacer el 11 el jueves 27 de octubre ¿verdad? entonces el primer grupo que expondría es el de Angélica y Jansi el segundo grupo no que expondría no que entrega el el trabajo es Angélica y Jansi el segundo grupo que entrega el el trabajo es Natalia y Carla el tercer grupo es Verónica y José Ángel y el cuarto grupo es Allison y Casey ¿verdad? quedaríamos así quedamos así ¿verdad? Angélica y Jansi Carla y Natalia Verónica y José Ángel Allison y Casey que estos serían los grupos y en y en el en el programa ¿verdad? en el en el programa estarían los 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 fechas pero igual yo ahora les subo un cuadro más para ganar bien con las semanas y eso y esa sería la indicación y obviamente espera el profesor espera que los grupos ya que tuvieron que hacer una investigación propia eh participen más durante el periodo que hablamos sobre estas cosas entonces eh listo ya ¿verdad? programa cursos todo bien podemos podemos empezar la clase ¿verdad? entonces eh vamos a empezar la clase eh con un calentamiento que es si si están en mediación virtual en mediación virtual pueden ver eh que hay una actividad aquí bueno aquí está la carpeta de lecturas y ahí están todos los videos también ¿verdad? la carpeta de lecturas está ordenada en qué orden tienen que irse leyendo las cosas si hay lecturas que tienen varias veces por ejemplo el número 6 es porque esas se van a ver todas juntas pues son aquí los chiquititos eh en el caso de 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 los textos que son el libro completo como el de la bibliografía del manifiesto comunista tienen que buscar la referencia de las páginas que están en el programa o sea están indicadas en el programa eh y aquí va a haber una primera actividad porque tiene que ver con con teoría de la conciencia social y proceso de la organización política eh entonces en la primera clase tenemos esta este documentito que dice actividad clase 1 que ustedes van a bajar en este momento eh para que lo tengan en sus dispositivos y que es lo que dice ese documento ese documento dice lo siguiente eh instrucciones para la clase los estudiantes serán separados en grupos de 4 personas porque yo esperaba que el grupo fuera más grande pero vamos a hacer dos grupos nada más ¿verdad? eh y vamos a ver un video que se llama la comisión de Leloutier Leloutier es un un grupo de comediantes argentinos ¿verdad? probablemente el grupo de comediantes de más es un grupo son músicos y comediantes y probablemente los más talentosos que tiene América Latina en ese terreno y vamos a ver un video que se llama la comisión eh y después de ver el video eh lo que se los voy a se los voy a proyectar en en YouTube este después de ver el video ustedes se van a poner a discutir por qué es el por qué ese video es gracioso y los estudiantes van a redactar cuatro razones por las cuales ese video es gracioso y una vocera del grupo va a compartir los resultados de la discusión ¿se entiende lo que tienen que hacer? vamos a ver el video lo vamos a partir en dos van a discutir por qué es gracioso y van a poner cuatro razones de por qué es gracioso y luego lo vamos a venir a discutir a a la clase ¿verdad? eh entonces bueno es que lo puedo poner así o lo puedo poner en cuando se los puedo poner aquí mismo se los voy a poner de al lado no creo que me queda muy incómodo así voy a buscar lo mejor en YouTube un segundito pero no es que esta cosa me parece muy odiosa adelante adelante bien ahora bueno ok entonces ya tenemos vamos a ver este video como les dije es un grupo de comediantes músicos que se llama Lelitie y el el video se llama La Comisión que es en realidad está todo comprimido porque es un es un es una presentación larga de ellos es un show de ellos que dura dos horas no vamos a ver obviamente el show de dos horas si ustedes quieren luego lo pueden ver si les gusta que ojalá les guste porque es son realmente muy divertidos y muy ingeniosos y muy es un humor así muy inteligente eh pero en realidad son en medio de la presentación de dos horas van son cuatro pequeños sketches que van ocurriendo a lo largo de la presentación y el sketch final digamos al inicio a la medio a los dos tercios y el final es como el cierre de de todo el programa de ellos obviamente no vamos a ver todo el programa vamos a ver los cuatro sketches unificados y se llama una comisión porque es una comisión ¿verdad? y bueno esta parte no la voy a grabar porque si no cuando suba cuando suba el video YouTube me lo me lo prohíbe porque tiene derechos de autor pero ahí ahí quedan queda el enlace en mediación virtual porque lo quieren y entonces el el ejercicio va a ser como sigue vamos a a dividirnos en dos grupos y ustedes van a discutir sobre el video y van a dar cuatro razones de ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? 20 minutos ¿les parece? 25 minutos profe con 20 yo creo que está bien incluso hasta con 15 15 para que hagamos un corte para merendar a las 3 por mí está bien profe pregunta ¿ocupa el material también escrito o lo vamos como a socializar acá en clase? mejor escríbanlo o sea escriban las cosas y lo comparten ahora entre todos ok perfecto listo entonces vamos a a mandarlos a los cuartos vamos a hacer grupos y ahí están ya pueden entrar a discutir sobre qué nos pareció chistoso de el de el sketch de el el entonces vamos a oír a Angélica Natalia Jansi que nos pareció gracioso de profe este bueno un poco para comentar inicialmente como que cuando se ríen obviamente contagian con la risa por su forma de actuar entonces desde ahí cada vez que ellos se reían daba risa no sé por qué sin decir nada solo ellos se reían y ya contagiaban después utilizaban como como palabras poco conocidas o palabrillas complicadas de quizás mencionar este o que utilizaban ahí un poco del inglés de forma repentina también no sé dar risa cuando se hacen como los ignorantes sobre alguna cosa o como cuando este intentan como explicar la falta de conocimiento de de alguien sobre algo no también que utilizan como el humor con un doble sentido y y un ejemplo de esto puede ser cuando cuando dijeron como ser adicto pero después dijeron a la causa verdad como que había que esclarecer no por ese doble sentido que tenían también este que se realizan como críticas sociales porque bueno yo creo que dijeron un poco de temas te perdimos el audio Jansi perdimos a Jansi en el audio corrupción de política temas económicos regreso Jansi ahora sí te perdimos durante un momento perdón mi internet está pegadísimo todo el rato no sé en qué en cuál quedé perdón antes esto es importante el de mi parte después de dos años de trabajo en virtualidad no se angustien más por el problema del internet porque es un problema que ustedes no pueden solucionar es decir o funciona o no funciona no es culpa de ustedes que no funcione no pueden hacer nada al respecto así que si no si la internet está mal y no se pueden comunicar hacemos algo digamos que pasa o sea no sobre angustia por eso ok pero lo último que usted dijo fue críticas sociales fue lo último que le apunté ajá que hacen críticas sociales por medio del humor porque generalmente cuando una persona realiza una crítica la van a juzgar y así entonces la forma de ensuavizarla es por medio del humor entonces se hablan temas económicos políticos incluso de corrupción de propagandas y las suavizan con el humor y así a la gente probablemente no le va a caer mal esa crítica y eso sería pues muy bien y el grupo de Alison José Carla y Casey que me comentaron que tenían un debate interno también lo pueden presentar aquí por ser caso bueno creo que antes de darle paso como a Carla que iba a comentar como algunos ejemplos que tal vez podían ser posibles chistes y retomando lo que menciona el profe nuestro debate era no sé si les pasó a las demás compañeras del otro grupo que tal vez tenemos ya como una visión un poco crítica y analítica en cuanto a a los documentales y videos que muchas veces nos ponen a reflexionar porque si bien es cierto en el video la temática era graciosa y la mayoría de cosas eran en son de chiste pero y quizás en algún momento generaban gracia y uno se podía como reír pero inmediatamente como que aquellos lentes de la teoría que en algún momento una profesora nos mencionaba nos hacía razonar que de los chistes emanaban como lo mencionaba ya así problemáticas sociales injusticias incluso porque estábamos hablando de que en algún momento recuerdo que uno de ellos dijo como que ellos cobraban comisiones importantes y siento como que hacían alusión a lo que se da como por debajo de la mesa en muchas partes del estado que es al robo de fondos públicos al manejo de fondos públicos y demás entonces por ahí era como nuestro debate porque en sí del grupo ninguno encontró como algo que le diera como risa por completo y dijera como ay si es que es solo un chiste sino que todos los chistes reflejaban como algún problema social o como que se tomaba chiste la política o el mal ejercicio profesional y demás cosas más sin embargo Carla va como a abordar un poco más de profundidad de eso bueno hay unos que sí que al menos si analizamos que sí están como curiosos porque sí están vacilones hay uno bueno sobre propuestas innecesarias que hacen los políticos por ejemplo esto del himno nacional como que más o menos pusieron esto de hay que escribirle al himno nacional hay que agregarle como versos y no sé qué y entonces el músico le dice pero si ya tenemos una entonces el otro le dice como como ay este es que hay que mejorarlo o sea como que los políticos siempre se ponen como a hacer propuestas innecesarias o incluso llegan a tocar como cosas que no que no necesitan de un cambio y entonces llegan a entrar también esto que comentaba José que era como en relación a cómo se roban el dinero que hacen varias alusiones a eso que era como ay a dónde van y hasta ay no mejor no decimos o cosas así luego había uno sobre la poca información que tenía un político sobre que la Unión Soviética no existía y que eso pasa mucho que hay ciertos políticos que no tienen información y que salen a hablar públicamente y se nota la desinformación que tienen el poco conocimiento que tienen sobre algunas cosas básicas pues que se ven y uno que es más o menos dirigida a la como al doble sentido que era que se jalaba como los hombros y las medias era como el corbatín y que era como que se jalaba la parte íntima pero ahí así estamos un poco de análisis muy bien ok José introduce ahí un debate que no tiene que ver con el curso pero pero es o sea no tiene todo tiene que ver con todo pero es interesante que es el debate sobre el humor sobre el humor que no tiene que ver exactamente con este curso pero a mí es un un debate que me parece apasionante ustedes vieron vieron el nombre de la rosa con greybush o no la vieron me parece que no no vieron el nombre de la rosa o entonces no van a entender la referencia bueno les puedo dejar la película de para que la vean no no pero es que si les hay una película que se llama el nombre de la rosa que es también el nombre de un libro de Humberto Eco y hay una película también y la la película trata de un es una es una película policiaca hay que intentar resolver un un asesinato que ocurre en un convento pero en medio de eso hay un libro que un monje había escondido es el libro de el libro de la comedia de Aristóteles que es una especie de leyenda entre la gente que estudia filo porque como ustedes sabrán muchos de los textos antiguos de filosofía desaparecieron no los no los tenemos verdad porque no se preservaron o porque muchos se quemaron en la biblioteca de Alejandría que era donde estaban los destruyeron entonces hay muchos como filósofos antiguos muy famosos que 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 no tenemos casi ninguna de sus obras solo tenemos referencias de sus obras como Epicuro por ejemplo y también de Aristóteles y de Platón hay obras que se perdieron que no se sabe dónde están entonces es una obra ficcional que se llama La Comedia y este monje lo que quiere es esconder ese libro porque él dice que que si alguien tan inteligente como Aristóteles defiende la comedia significa que la comedia es legítima y que por lo tanto es válido reírse de todo ¿verdad? y que eventualmente si eso es así nos vamos a reír de Dios y esa es como la reflexión ¿verdad? entonces la pregunta aquí es tiene que ver más con la risa con las cosas que nos dan risa ¿verdad? y por ejemplo un ejemplo clásico que es en las películas cuando alguien se tropieza por ejemplo ¿por qué de eso nos da risa? ¿te han visto ¿verdad? películas que la gente se tropieza o alguien se tropieza y uno le da risa porque eso le da risa a uno ¿verdad? yo no sabría decirle por qué pero si me atrevo a decirle que mientras estaba viendo este video la única parte donde no me sentí mal después de reírme fue cuando como les decía en una primera razón de que con la risa como que contagian solo cuando decían como jaja a mí me da risa y no me sentí mal pero ya después cuando yo me reía de cualquier cosa y yo pensaba pucha pero solo están diciendo tal cosa que que no debería ser gracioso y yo me reí entonces yo me sentí mal la mayoría del video por reírme de ciertas cosas ¿pero por qué mal? eso es lo que yo entiendo por ejemplo cuando alguien se tropieza a uno le parece gracioso ¿por qué le parece gracioso? por eso yo digo a uno no debería darle risa porque al final de cuentas puede ser algo que hace sentir mal a alguien o por ejemplo a mí me dio risa cuando no sé cómo se llamaba pero el el hombre del medio decía esas palabras que no sé pronunciar tampoco yo y tipo le escupía en la cara al otro en un momento bueno en varios momentos me dio risa yo decía no me tiene que dar risa porque está haciendo sentir mal al otro y es una falta de respeto para mí porque a mí me lo hacen y yo no me voy a reír yo me voy a enojar mucho entonces me cuestioné por qué me estoy riendo me sentí mal todo el video muy bien pero por qué lo que estás diciendo es muy inteligente que es por qué cuando cuando Daniel Rabenovich hace esta este gesto de la quemada y como que escupe por pronunciar la pena y y si digamos estudiamos en clase y yo le escupiera a Natalia eso no produciría risa pero por qué en el video si produce risa cuando él hace eso no sé y quisiera entenderlo por eso me lo cuestiono porque yo sé que que me lo hacen a mí o se lo hacen a alguien cercano a mí o como se lo dice en una clase y yo me voy a enojar por qué entonces qué es que está mal que no tendríamos que habernos reído o qué yo creo que el video se justifica porque está bañado como de humor o está digamos podríamos pensar que como es un arte y realmente es un arte que a través del arte se pueden demandar diferentes cosas como problemáticas así yo sé que está pasando dentro de cuatro bueno tres paredes porque la cuarta pared en teatro no existe y y sé que es como arte eso mismo es una escenografía es una puesta en escena nada más que de ahí para afuera no va a suceder entonces como que uno moralmente digamos se permite reír o burlar de eso y profe porque usted anticipó que podía ser gracioso pues su pregunta fue por qué el video es gracioso sin embargo no dijo bueno para todos va a ser gracioso y todas pero uno anticipó que podía ser gracioso entonces uno no sé claro vean que es muy interesante y todo el debate esto sobre sobre el humor es muy interesante porque por varias cosas aquí a propósito yo no sé si le si le entendí bien a a jose ahí él me corrige si estoy si le interpreté mal si le entendí mal pero también creo que es lo que quiere interpretar lo que nos permite interpretar bien así porque a ver el video es un video sobre dos políticos ¿verdad? la comisión se llama la comisión porque en los sistemas políticos se hacen comisiones ¿verdad? ustedes han oído hablar de comisiones ¿verdad? bueno no solo en los sistemas políticos en los sistemas políticos en las comunidades humanas también por ejemplo en la universidad hay un montón de comisiones ¿no? la comisión de trabajo finales la comisión de ¿verdad? si alguno de ustedes hace alguna cosa gruesa entonces se arma una comisión especial para ver el caso de Alisson Rodríguez o sea y se hacen la comisión que estudie el proyecto de ley ¿verdad? es decir es alguien que se le comisiona algo que consideramos que es importante que no lo podamos ver todos simultáneamente vamos a escoger un grupo que se va a encargar de algo pero que va a presentar un informe porque eso es importante ¿verdad? es una comisión muy normal en los sistemas políticos ¿verdad? entonces ustedes han oído hablar de miles de comisiones ¿no? el martes pasado esto oyeron la palabra ¿verdad? entonces el FES de negocio es una cosa que se llama la comisión de enlace que es una reunión entre los rectores y la ministra y el ministro el ministro de Hacienda la ministra de Educación el ministro de Ciencias y Tecnología si el presupuesto no lo negocia el profesor Roberto Herrera ni Angélica ni Keis es una comisión el que el que negocia ¿verdad? comisión entonces es una comisión política porque son dos políticos ¿verdad? entonces la gracia es ¿por qué vemos este video nos parece gracioso? ¿verdad? porque hasta el momento después de 14 años de dar este curso nunca he encontrado nadie que me diga profe no es gracioso no me pareció gracioso bueno José ahora introduce una discusión que es muy interesante me parece muy interesante que si no había aparecido en las veces que he dado la clase es bueno y yo así también que es ¿de qué nos tenemos que reír o no? es una discusión que me parece que es más contemporánea pero voy por partes en relación con esto que es uno los únicos animales que nos reímos somos los seres humanos los otros animales no se rímen suenan como que se ríen pero no se ríen ¿verdad? uno dice ah no profe pero la hiena se ríen no la hiena no se ríen ¿verdad? la hiena se emite en un sonido que es similar al de la risa ¿verdad? pero la práctica de reírse es una práctica que todos son los seres humanos los únicos animales que nos reímos somos nosotros ¿verdad? entonces hay algo sustancialmente humano con la risa ¿verdad? hay algo profundamente humano en la risa ¿verdad? dice Jansi también bueno hasta el momento se lo he oído de las intervenciones de Jansi y de José no hay intervenciones de la hiena entonces cualquier cosa ah no y creo que Alison también ah no Alison y Carla también ya cuando quieran interrumpirme me interrumpen primero reírse de seres humanos ¿verdad? y es algo que nos diferencia de los otros ángeles segundo dice Jansi risa que la risa es contagiosa es muy interesante lo que dice Jansi ¿por qué? porque eso tiene que ver con que los seres humanos somos criaturas sociales muy interesante inclusive somos criaturas sociales antes de que exista como tal el estado ¿verdad? desde y probablemente desde nuestras formas más básicas de homínidas ¿verdad? es decir inclusive antes de que seamos seres humanos como tales somos seres sociales porque los primates superiores también son seres sociales ¿verdad? los seres humanos somos diferentes a los animales pero también somos animales ¿verdad? somos animales con características propias ¿verdad? y en nuestra animalidad nuestras características como animales es que vivimos en manadas los seres humanos nunca han sido seres solitarios siempre han vivido colectivamente inclusive antes de ser seres humanos porque los grandes primates viven en manadas y nuestra vida en manada hace que hayan prácticas que son contagiosas justamente porque son sociales por ejemplo la risa la risa es contagiosa y es parte de nuestras características primates los primates por cierto tienen también esas características por ejemplo las características de el contagio de el del bostezo que es la otra cosa contagiosa hay dos cosas que son muy contagiosas que es el bostezo y la risa si alguien se está riendo uno se ríe también ¿verdad? porque porque se contagia ¿verdad? se contagia es una mala palabra que es porque se activan nuestros mecanismos que nos indican que eso es un comportamiento social y a nosotras nos gustan los comportamientos sociales colectivos en contra de lo que dice mucha de la ideología contemporánea que dice que primero mis dientes y después mis parientes los seres humanos disfrutamos mucho de la actividad colectiva por ejemplo cuando alguien le da risa uno también le da risa ¿verdad? cuando alguien bosteza por ejemplo en este momento no se puede porque todos ustedes tienen las cámaras apagadas pero si tuvieran las cámaras prendidas si estuviéramos en la clase y alguno de ustedes bostezara porque me parece muy aburrida la clase del profe los otros van a empezar a bostezar también porque se contagian entonces tiene que ver con nuestra nuestras características comunitarias reírse bostezar ¿verdad? y es una cosa como muy primate ¿verdad? entonces la risa es una cosa muy humana y la risa es una cosa muy primate muy de vida comunitaria ¿verdad? entonces eso por ahí primero y dos y esta es la pregunta más interesante pero no todo nos da risa ¿verdad? es decir ¿por qué nos da risa cuando Daniel Rabinovich hace esta cosa de la crema que te puede y digamos si si yo escupo a Angélica eso eso no nos da risa ¿verdad? de hecho sería motivo inmediato para que ustedes se quejaran del profesor y lo excusaran de la universidad pero fíjense que también cuando en la comisión hablan de por ejemplo de que a usted le conviene que nosotros seamos amigos y eso por lo tanto significa el 20% de sus honorarios le dice ¿cómo le voy a dar 20% de sus honorarios? y le dice no Mario Rabinovich el 20% es para usted y el 90% para nosotros ¿verdad? y eso es gracioso ¿verdad? porque eso nos parece gracioso pero pero los casos de corrupción que hay todos los días en nuestros países ¿no? el cochinilla el cementazo el de la trocha cuando uno ve esa noticia eso no le da risa a uno ¿verdad? si se anuncia un 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 anuncio de corrupción valga la redundancia hoy en a las 7 usted no les va a dar risa ¿verdad? les va a dar cólera de hecho ¿verdad? les va a dar o los va a demoralizar o les va a dar cólera o les va a dar tristeza ¿verdad? pero no les va a dar risa ¿verdad? y es porque la risa es un privilegio a uno solo le da risa a las cosas que ya están superadas que no se transforman que no son un peligro inmediato para uno entonces por eso cuando alguien se tropieza a uno le da risa primero porque uno sabe que un tropiezo es es algo que pasa y no normalmente no termina una desgracia ¿verdad? si alguien se tropieza se cae y se parte la cabeza uno ya no se ríe porque dice no, esta persona se lastimó eso ya no es gracioso porque ahí hay un daño inmediato ¿verdad? por eso es que por ejemplo en las películas cuando qué sé yo cuando aparece una situación donde alguien se lo intenta comer un tigre o se lo intenta comer un cocodrilo o ese tipo de cosas que pasan mucho en las películas de chiste ¿verdad? día uno le da risa ¿verdad? ¿por qué? porque a ninguno de nosotros nos da miedo que nos coma un tigre o que nos coma un cocodrilo porque ya estamos en un nivel digamos de la civilización y de la cultura donde eso no es un problema para nosotros ¿verdad? o sea uno no se levanta todas las mañanas diciendo ¿será que hoy me come un animal salvaje? digamos no es un problema que es tan lejano para nosotros que cuando eso sucede nos da risa ¿verdad? igual como que la gente se tropiece ¿verdad? a uno no le da risa si la gente se lastima realmente pero si uno sabe que es un tropezón ya entonces uno le da chiste le parece gracioso porque el peligro real está muy lejano ¿verdad? entonces la risa en un cierto sentido también es un privilegio de los seres humanos nos da risa algo porque porque no lo vemos como un peligro inminente inminente para nuestras vidas las cosas que son peligros inminentes para nuestras vidas no nos dan risa nos dan otra cosa nos dan miedo nos dan angustia nos dan tristeza ¿verdad? pero normalmente no nos dan risa es decir para reírse uno ocupa una cierta distancia de las cosas ¿verdad? y tercero que es una cosa que dijo José no es tercero es cuarto una cosa que dijo José también es porque hay una cierta licencia ¿verdad? estamos hablando de ficciones ¿verdad? nosotros sabemos que eso es un sketch de comediantes no es el noticiario de las siete es decir es un arte por lo tanto es una ficción ¿verdad? nosotros sabemos que eso no es verdad ¿verdad? aunque compramos hay como un pacto como lectores como un pacto como espectadores del espectáculo valga la pena diciendo bueno yo sé que esto no es verdad pero voy a hacer como sí porque si no no voy a poder disfrutar nunca de esta historia ¿verdad? que es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con una novela o con un cuento ¿verdad? es decir cuando uno lee una novela o un cuento cuando uno lee no sé Harry Potter o canción de Yolo y Fuego los viajes de Gulliver los cuentos de mi tía Panchita lo que sea uno sabe que eso es mentira ¿verdad? y uno hace un pacto con el libro de decir bueno está bien yo sé que esto es mentira pero de todas formas lo voy a leer para ver hasta dónde me lleva la historia a ver qué es lo que de qué es lo que va la historia ¿verdad? y el arte tiene esas características es una una mentira que cuenta una verdad mayor dice en un episodio de de Westworld ¿verdad? el arte todo el arte la poesía la canción la música la comedia las películas ¿verdad? es una mentira que cuenta una verdad mayor ¿verdad? y por eso es que uno lee novelas lee cuentos oye música va al teatro ¿verdad? saben que le van a mentir pero es porque le van a contar una verdad más grande ¿verdad? entonces efectivamente como dice José uno da risa porque uno sabe qué es mentira ¿verdad? y esa mentira es una burla Jancy dijo una cosa muy interesante sobre la risa que es que dice que es suavizarla por medio del humor para no caer mal ¿verdad? y eso es muy interesante porque los bufones medievales que son el origen de nuestros comediantes eran gente normalmente intelectuales que como no tenían otra forma de sobrevivirse se transformaban en bufones y los bufones había dos tipos de bufones los bufones que se burlaban de las demás personas en la corte pero también el bufón tenía la posibilidad de burlarse del rey era el único que se podía burlar del rey ¿por qué? porque los cortesanos normalmente como la monarquía es un sistema político tan concentrado en el poder que no no se atrevían a decirle al rey las cosas que querían decirle al rey y el único que tenía la legitimidad y la forma la inteligencia para decirse y que no iba a terminar en un calabozo por decirlo como lo podía hacer un cortesano es el bufón de la corte y nosotros en las sociedades modernas le hemos encargado a los comediantes el buen decir de las cosas que otras personas lo dirían pero el problema es que como dice Jansi uno se puede meter en problemas ¿verdad? si uno se enfrenta a la corrupción se enfrenta a un poder corrupto se enfrenta a los intereses criados eso puede terminar mal se le puede caer mal a la gente puede haber represalias contra usted puede tiene que enfrentarse a los argumentos y los demás entonces los comediantes tienen la posibilidad de burlarse del poder ¿verdad? lo que está haciendo Le Luthier es burlarse de los poderosos exactamente igual que antes los bufones se burlaban de los gobernantes ¿de qué se está burlando Le Luthier? de los gobernantes está burlando de los gobernantes ¿verdad? ¿por qué? porque en nuestras sociedades es legítimo burlarse de los gobernantes puede ser que no sea legítimo enfrentarlos pero si es legítimo burlarse de ellos y es en muchos sentidos el inicio de el pensamiento crítico como tal ¿verdad? entonces de eso por el lado de la risa y luego eh podemos ver que hay en en el en el video como tres como seis grandes temas ¿verdad? que tienen que ver justamente con la política ¿verdad? eh y que ahorita voy a retomar una cosa que creo que también dijo Jansi que dijo sobre el problema en el doble sentido entonces cosas que nos dan risa porque yo creo que dan risa del video uno que la comisión es una comisión para cambiar el himno nacional ah creo que Alison fue la que dijo lo cual eso es muy gracioso ¿verdad? porque es una comisión cuyo objetivo es cambiar la letra del himno nacional ¿verdad? ¿por qué nos hace gracia cambiar la letra del himno nacional? porque el himno por definición es el espacio de lo público ¿verdad? porque nos dicen ¿para qué van a cambiar un himno? ¿verdad? y que ya es es una letra pública que todos conocemos que todos usamos pero en el sketch ellos quieren cambiar el himno porque quieren que se introduzca un mensaje proselitista para seguir ganando las elecciones ¿verdad? eso es lo que ese es el el motivo y eso es lo gracioso ¿verdad? es gracioso porque es una obra de arte si ocurriera en la realidad no nos parecería gracioso es una obra de arte y como no es una cosa que creamos que nos va a pasar a nosotros entonces nos hace gracia pero ahí justamente introduce un tema que es central en el análisis político porque este curso es el curso de teoría de la conciencia social y procesos de organización política entonces justo lo que vamos a ver es como las cosas que nosotros de primera instancia de sentido común creemos que es la política ¿verdad? entonces la política tiene que ver con la relación entre lo público y lo privado primero el himno es una letra pública ¿verdad? y ellos tienen intereses privados ¿cuál es la relación entre lo público y lo privado? ¿verdad? ¿cuál es la relación entre lo que es de todos y la relación con lo que es mío? ¿verdad? ¿cuál es la relación entre aquello que es bueno para todos y aquello que es bueno para mí? ¿verdad? esta es la idea entonces nos hace gracia por eso porque van a cambiar algo que es público por una cosa privada ¿verdad? entonces eso es lo primero ¿qué es lo público y qué es lo privado? en el mundo contemporáneo nosotros tenemos esferas de lo público y esferas de lo privado con Grevy ustedes leyeron leyeron Antígona ¿verdad? el semestre pasado ¿no leyeron Antígona? no le oí ¿leyeron Antígona? ¿no leyeron Antígona? para saber si alguna ¿leyeron Antígona? ¿nadie me puede decir si leyeron Antígona? ¿no? ¿no leyeron Antígona? bueno si no leyeron Antígona este pues entonces nada del mundo moderno tiene una distinción entre aquello que es público y aquello que es privado tenemos dos esferas ¿verdad? eso no siempre ha sido así durante mucho tiempo la digamos la distinción clara entre una esfera de lo público y una esfera de lo privado no era muy transparente para los seres humanos y esas esferas estaban muy mezcladas ¿verdad? muy invadidas en el documental aparece una forma caricaturesca exagerada que es otra de las cosas que nos da risa la exageración nos da risa ¿verdad? la desproporción curiosamente dependiendo de cómo es usada para los seres humanos nos puede dar miedo ¿verdad? las cosas desproporcionadas nos dan miedo ¿verdad? por ejemplo los animales muy grandes nos dan miedo casi todas las películas de miedo funcionan sobre la base de la desproporción ¿verdad? la desproporción del rostro la desproporción del tamaño la desproporción de no sé del sonido ¿verdad? esas cosas en general nos dan miedo pero también la desproporción nos da risa ¿verdad? entonces una de las cosas que nos produce risa es la exageración de algo de algo que sabemos que es así pero que se exagera para que no dé risa el patrimonialismo que es una de las características de la política latinoamericana aparece en el documental y el patrimonialismo es que justamente tiene que ver con la relación entre lo público y lo privado el patrimonialismo es el uso como como privado de aquello que es público se llama patrimonialismo ¿verdad? es decir cuando los gobernantes utilizan como cosas privadas cosas que son públicas ¿verdad? se llama patrimonialismo aparece una una un tema que es y que aquí vamos a intentar vencer el estereotipo porque en realidad el sketch no es un sketch sobre la política ¿verdad? primer primer cosa importante el sketch no es un sketch sobre la política sino que el sketch es un sketch sobre la corrupción política es diferente no es lo mismo la política que la corrupción política entonces el sketch trata de la corrupción ¿verdad? pero aquí viene un rodeo que es bueno ¿y qué significa la corrupción? ¿verdad? porque corrupción es una palabra que viene de la química en realidad ¿verdad? por ejemplo cuando un metal se oxida ¿verdad? que ustedes han visto los metales oxidados eso significa que el metal se está corrompiendo ¿verdad? cuando la leche se pone agria porque alguien la dejó fuera de la refri esa es leche corrompida corrupta entonces corromper significa desnaturalizar eso es lo que significa corrupción ¿verdad? entonces cuando uno dice la corrupción de la política ¿verdad? los costarricenses solo dicen la corrupción en general y es como todo un término que todo el mundo usa que todo el mundo habla y que siempre aparece hasta que aparece algún incómodo profesor de filosofía y pregunta bueno ¿qué es la corrupción? ¿verdad? y normalmente nosotros asociamos la idea de corrupción a la idea de robar por ejemplo ¿verdad? pero no necesariamente digamos robar usar como digamos usar una posición de poder para enriquecerse es sin duda una forma de corrupción usar como propiedad privada cosas que son bienes públicos sin duda es una forma de corrupción pero corrupción quiere decir desnaturalizar entonces cuando uno habla de corrupción quiere decir que se ha desnaturalizado la política ¿verdad? es decir que eso que estamos viendo no es en realidad la política es una versión desnaturalizada una versión corrompida ¿verdad? igual que uno no confundiría el hierro con óxido igual que uno no confundiría madera llena como gen con madera para construir igual que uno no se tomaría una leche agria en vez de en vez de una leche para comer cereal eso que aparece en el sketch es la corrupción de la política ¿verdad? y nos da risa porque es una forma exagerada de la corrupción a propósito de esto vamos a leer un pequeño fragmento de un libro que ustedes no se tienen que leer pero se los puedo dejar ahí porque es un buen libro de referencia para hacer cosas y trabajos que ustedes quieren es un libro de Enrique Dussel que se llama 20 tesis sobre política y dice lo siguiente la tesis 1-2 lo político como tal se corrompe como totalidad cuando su función esencial queda distorsionada ¿verdad? usar una comisión para cambiar la letra del himno nacional para introducir un mensaje proselitista y no volver a perder las elecciones es una función que es distorsionada en relación con el objetivo de la política entonces su función esencial queda distorsionada destrida en su origen destrida en su fuente y es necesario que se inicie la reflexión de lo que sea la política dice Dussel la corrupción originaria de lo político que denominaremos petichismo del poder corrupción política es en realidad petichismo del poder consiste en que el actor político dos miembros de una comunidad un ciudadano representantes dos miembros de una comisión creen poder afirmar a su propia subjetividad o a la institución en la que cumplen alguna función sea la que sea un presidente un diputado un juez creen que su propia subjetividad o la institución como la sede o la fuente del poder político de esta manera por ejemplo el estado se afirma como soberano en última instancia en el poder y esto constituiría el petichismo del poder del estado y la corrupción de todos aquellos que pretendan ejercer el poder estatal así definido si los miembros de un gobierno por ejemplo creen ejercer el poder desde su autoridad autorreferente es decir referida a sí mismos su poder se ha corrompido verdad es decir expresiones como esto es así porque yo aquí mando verdad como dice la canción de mano negra verdad porque aquí mi palabra es la ley eso es una forma corrupta de la política verdad es una forma del petichismo en poder ¿por qué? porque todo ejercicio del poder de toda institución de la presidenta hasta la policía de cualquier comisión de cualquier de la universidad de toda función pública por ejemplo cuando un ciudadano se reúne en un cabildo abierto o el mismo representante tiene como referencia primera y última el poder de la comunidad política o del pueblo en sentido estricto al no referirla a aislarla a cortar la relación del ejercicio delegado del poder determinado de cada institución política con el poder político de la comunidad o del pueblo absolutiza fetichiza corrompe el ejercicio del poder que representa cualquier función cuando se habla de política en realidad de lo que estamos hablando es de la sede de el poder que es el pueblo la comunidad política la política es la comunidad política el pueblo es la comunidad humana esa es la política es decir como nosotros nos volvemos humanos nos producimos como seres humanos esa es la política la corrupción política es el fetichismo del poder es decir el olvido la separación de cualquier funcionario de cualquier representante de cualquier ciudadano el olvido la separación de la idea de la práctica de que el fundamento de todo poder es el pueblo que la soberanía reside en el pueblo que la soberanía reside en la comunidad política la soberanía no reside ni en el estado ni en el presidente ni en el representante ni en el centro de la comisión bueno la corrupción tiene que ver justamente con esto cuando hay una desnaturalización de los objetivos naturales los objetivos verdaderos de la política que es producir comunidades humanas entonces nosotros nos da risa el documental porque aunque estamos muy hasteados de la corrupción política de distintas formas de las formas más comunes que es como normalmente los costarricenses se refieren a corrupción que es robarse algo usar el poder para enriquecerse al sentido más profundo por ejemplo creer que el estado es el soberano que es una cosa más sofisticada y que nosotros no consideramos o rara vez consideramos eso como corrupción ¿verdad? Aparece ahora entonces otros otros dos temas tengo un problema son las tres yo normalmente les hago un corte a las dos y media pero como es la primera clase dice me pasó y ya son las tres y cuarenta ¿les parece si hablo un par de cosas más y ya damos por concluida la clase y bueno la próxima clase si hay recreo en medio pero es que si no ya hago recreo y se va más para allá la clase entonces mejor si les parece voy a terminar como las las dos ideas más que que ocupo dejarlas presentadas de la clase y ya la otra clase hablamos sobre sobre el texto ¿verdad? entonces todo bien voy a hablar dos cosas más la otra cosa que nos da risa que todos ustedes dijeron que es que Daniel Rabinovich es uno de los y el otro se me olvida el nombre Daniel es uno y el otro es Murdoch se me olvida el nombre el apellido es Murdoch y lo que nos da risa es que bueno ustedes lo dijeron que dicen cosas sin forma de hecho lo que dicen es que son tontos ¿verdad? de ser la idea ¿verdad? y entonces eso le da risa a uno como que son tontos ¿verdad? y aquí es hay una discusión muy interesante que se las dejo puestas ahí y que lo vamos a discutir a lo largo de el curso que tiene que ver con esto que es en realidad no son tontos este es el punto lo que pasa es que hay una diferencia y hay una confusión entre las distintas definiciones de lo que tiene que ver la inteligencia ¿verdad? entonces la política es una forma de la vida humana pero es una forma del conocimiento que no puede ser confundida con otras cosas que confundimos y por eso es que nos dan risa ¿verdad? por ejemplo a nosotros nos parecen tontos porque no estamos analizando en el terreno del saber político del conocimiento político sino que estamos analizando en el nivel de la ciencia ¿verdad? es decir por ejemplo cuando ocurrió la batalla de Karachacumba que es el ejemplo que ellos ponen es un conocimiento científico que tiene que ver con una disciplina científica que es la historia ¿verdad? o cuál es el límite geográfico de Noruega es un conocimiento que viene de otra disciplina científica que se llama geografía ¿verdad? pero ciencia y política son dos saberes distintos igual que política y moral que es otra de las cosas con las que ellos pasan jugando ¿verdad? la relación entre la política y la política y la política y la política son dos saberes distintos y política y estética también son dos saberes distintos ¿verdad? la ciencia tiene que ver y sus criterios tienen que ver con el problema de la verdad de las cosas es verdad que la batalla de Karachacumba ocurrió en 1813 o en 1811 la moral no tiene que ver tanto con la verdad sino que tiene que ver con el bien con lo bueno es bueno que yo use mi inteligencia mi talento artístico para cambiar las letras las letras del himno nacional para que mis versos suenen no solo en las bailantas sino en todos los actos oficiales hacer eso es bueno entonces esa es la la reflexión moral digamos que aparece en el sketch y lo otro es lo bello que es si Chiquilín Picaron es una canción buena es una canción bella o no ¿verdad? es bella tanto como el himno nacional o no ¿verdad? pero la política aunque puede tener entre cruces con la verdad con la bondad con lo bello no es una relación antitética puede existir política verdadera puede existir política buena puede existir política bella pero la naturaleza de la política no tiene que ver con la verdad con la bondad o con lo bello sino que tiene que ver con la eficacia que es otra cosa la política es eficaz ¿verdad? y entonces vamos a ver qué significa eso y finalmente José y Jansi hablaron algo del doble sentido ¿verdad? el humor efectivamente tiene doble sentido por ejemplo cuando se dice un músico adicto a la causa ¿verdad? eso nos hace gracia porque juegan con un doble sentido la palabra adicción en el sentido de drogodependencia y la palabra adicción en el sentido de militancia de militancia ferviente a una causa política y entonces juega con ese doble sentido de la palabra porque las dos están bien usadas adicción quiere decir drogodependencia y adicción quiere decir militancia férrea las otras cosas están bien usadas adicto quiere decir drogodependiente y quiere decir partidario ferviente de una causa está bien usado en términos de escaso la política también curiosamente siempre tiene un doble sentido en realidad tiene un triple sentido que ahorita lo vamos a ver pero política siempre tiene que ver con el poder y con la producción de la comunidad humana política política puede significar poder digamos como en la comisión que quiere decir hemos ganado las elecciones por eso tenemos el poder de cambiar el himno nacional verdad que es el chiste que ellos hacen por ejemplo ninguno de ustedes ni ustedes ni yo tenemos el poder de cambiar el himno nacional verdad inclusive podría ser que Rodrigo Arias no tenga el poder Rodrigo Chávez no tenga el poder de cambiar el himno nacional aunque sea el presidente puede tener el poder de ejercer un decreto pero puede ser que no tenga el poder para cambiar el himno porque no pueda política significa poder es una capacidad pero poder también significa política también significa producción de la comunidad humana significa profundización generalización de lo de aquello que nos hace humanos tienen los dos significados simultáneamente y entonces justamente las primeras clases que ustedes van a tener conmigo va a ser poder que ustedes distingan porque lamentablemente en Costa Rica nuestro sentido común compartido que no sé si hablaron sobre el sentido común con Grey el sentido común es como a las cosas que uno les dice obviamente eso es así cuando nosotros usamos ese el obvio que sí verdad es porque ahí es lo que está funcionando en nuestro sentido común a las cosas que nosotros decimos obvio que sí eso es lo que está operando en nuestro sentido común entonces entonces el sentido común compartido de los costarricenses tiene esta idea que la política es una cosa corrupta verdad que es una cosa que no hace uno por ejemplo por ejemplo es muy normal que los costarricenses digan es que yo no soy político de hecho nuestro propio presidente dice es que yo no soy político verdad aunque es el presidente de la nación pero dice o los diputados dicen es que yo no soy político verdad o no tenemos que actuar como políticos verdad ese tipo de frases son muy normales que los costarricenses los usen para señalar una lejanía una genitud de la política y justamente lo que vamos a intentar entender en el curso es que que nuestra naturaleza humana así como nos hace reírnos así como nos hace bostezar así también hace que tengamos actividad política ¿por qué? porque tenemos una relación con el poder que sufrimos aunque no lo queramos y aunque no lo entendamos pero también hacemos cosas para producir nuestra propia humanidad porque nuestra humanidad no viene dada por ningún dato biológico sino que nosotros tenemos que producir nuestra propia humanidad y producir nuestra propia humanidad implica acción política no hay otra forma de hacerla ¿verdad? entonces vamos a ver esas dos cosas pero antes de eso vamos a hacer un rodeo por la historia del pensamiento político entonces el primer artículo que ustedes van a leer y es lo que vamos a comentar la próxima clase es el texto de François Châtelet que se llama Génesis del pensamiento político los conceptos políticos fundamentales y vamos a ver cuál es como el origen de la política y del pensamiento político y vamos a hacer un paseo por eso y luego vamos a discutir los estereotipos de la política en el texto de Elio Gallardo entonces bueno vamos a quedar por aquí como les dije las próximas clases no vamos a hacer así de corrido porque yo sé que es muy intenso sino que vamos a trabajar hasta las dos y media hasta las dos y media vamos a hacer un corte un recreo y luego hacemos la segunda parte de la clase pero bueno esta es la primera clase y a veces pasan cosas en la primera clase entonces vamos a quedar por aquí y les recuerdo a los que se perdieron alguna parte de la clase lo que sea que la clase va a quedar también en bebida en YouTube y en mediación virtual entonces listo voy a parar la grabación aquí y